Y aquí tenemos a Miguel Rivilla, él es un artista nuevo. Tenemos la primicia, un joven de 21 años del barrio Belén que está aquí presentándonos su trabajo que además es espectacular. Miguel, bienvenido a Playlist Medellín. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, por haberme abierto el espacio, por estar aquí mostrando mi música y feliz, feliz de conocerlos. Nosotros mucho más felices de tenerte aquí Miguel como invitado. Cuéntanos de antídoto esta canción tan bacana, que suena tan chévere, que suena reggaetón, pero que además en el video vemos un concepto muy moderno, muy conceptual, muy bien trabajada esa fotografía. Cuéntanos de antídoto. Yo creo que de eso se trata como el arte, lo que tratamos de hacer nosotros los artistas, o sea, darles al público algo de nosotros, algo de lo que realmente sentimos, algo de lo que realmente estamos orgullosos. Y no es como el video normal, no es el video que todo el mundo esperaría de una canción de reggaetón, es algo que de verdad como que trata de expresar un sentimiento como más bien mi personalidad, tratando de ser auténtico dentro de este negocio. Y es eso, es tratar de marcar una diferencia, hacer, o sea, tener mi punto claro, mi estilo. Y pues siendo a un comercial, tratando de llevar pues como la vibra que se está moviendo, pero a mi manera, eso se trata antídoto. ¿Podemos llamarlo entonces reggaetón alternativo? Reggaetón alternativo, tiene también vibras de dancehall, algunos sonidos de R&B, muchas cosas están ahí, entonces sí, es una gran mezcla. Sí, nos dimos cuenta que era puro corazón, además, porque es un poco visceral. ¿Cómo nace la construcción de esta imagen, de esta estética? Se hizo con dos personas muy talentosas que se llaman Nani Mac y Wei Ramírez. Wei es el director de arte, Nani Mac es el director general del video. Ellos me ayudaron pues con todos estos conceptos, ellos se esmeraron un montón para que la fotografía y para que todas estas cosas de arte se vieran genial. Y bueno, fue un trabajo grande, fue un trabajo en equipo que ya lo ven, como quedó de bacano. Entonces sí, me he agradecido con todos ellos que han estado apoyando mi carrera desde el principio. Qué genial. No solamente reggaetón alternativo, este hombre también incursiona en otros géneros como la balada acústica, como el pop, que es el video que nos vas a presentar a continuación. Sí, se llama Lo siento y es parte de un EP, de un mixtape que hicimos, que son tres canciones, las dos son sencillos, antídoto y lo siento que la otra es con, lo siento es con Tommy B, es un productor muy, muy teso aquí en la ciudad de Medellín, que también es el guitarrista de la canción y que sale en el video y fue muy bacano porque salió como la canción más rápida que he escrito, fue junto con él, la escribimos como en una hora y media y tan, la grabamos y ya, eso fue. Entonces, entonces es muy bacano porque hubo mucha vibra, entonces ahí se ve como en el resultado, se nota. Ahorita vamos a ir con Lo siento, Migue, pero antes cuéntanos dónde te podemos encontrar, cómo te podemos seguir y cuál es tu mensaje para esos televidentes que hoy nos estamos deleitando con tu música. Me pueden seguir en todas las redes como arroba miguelribillas, guión bajo en Instagram y el mensaje es que, bueno, para la gente que esté pendiente de todo lo que se viene este año, se vienen bastantes proyectos grandes con muchos artistas de esta ciudad y viene uno con Maxi, de 574, una canción y juntan a Obeats, que ya sale pronto, se llama No te odio, viene otra con Joe Bandy, también de 574, una canción muy bacana y un sencillo mío, se va a llamar Contacto, sale en este segundo trimestre del año y nada, que estén muy pendientes porque son cosas muy bacanas, que es con todo el cariño para la gente. Bueno, Migue, ya sabemos dónde podemos encontrarte, ahora quiero hacerte una pregunta. Y es, ¿cuáles son las canciones que no pueden faltar en nuestras playlists? Las canciones, no sé, los artistas tal vez. A ver, tengo muchas influencias desde The Weeknd, desde Chris Brown, desde Justin Bieber, en cuanto a la música más internacional y en cuanto al reggaetón, pues, fanático siempre de Arcángel, de Raúl Alejandro, de La Nueva, pues ya, de Mike Towers, los que se están moviendo hoy en día, y pues Antíodoto, y lo siento, las canciones de mi mixtape que no pueden faltar tampoco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!